Miren, ando con mi gorro y ando con mi negrito, es mi gorrito precioso. Aquí ando que les cuento. Me vine a hacer, no me acuerdo que día fue que me vine a hacer mi foto para la IT y para el medical. Ya tengo dos meses y no me ha venido. Así que hasta ahora he venido porque las otras veces me dio la tiricia. Así que hoy, que lo necesito, ahí vengo. Miren mi gorrito, precioso. Ay pobrecita mi make-up, se me va a dar. Miren como estoy, con make-up, bien colorada, con este calor. Agárame el hiromito. Con este calor, miren. Pero me tengo que cubrir porque... Que calor, Dios mío. Me estoy asando. Me cubrí la cara, pero las manos las tengo que... Me arro. Así que aquí está su youtubera. ¿Qué les parece? Parezco, a ver qué. Ustedes ya saben, vean, parece bueno. Pero, bueno, los dejo porque ya voy llegando cerca. Así que... Feliz día. Dios me lo bendiga y hasta pronto. Diga bye papi. Bye. Ahí está, miren. Ok, bye.